Buenas noches. Gracias en primer lugar al Grupo Sanábulo, que nos va a acompañar, y nos va a acompañar en la tarde de la noche. Muchas gracias también al PAN, el probador, y a esos 20, y a esos 20, y a esos 20. Y nada, comentaros que esta actividad es una actividad que cierra el conjunto de actividades que la Federación Provincial de Asociaciones en el barrio físico de Jaén, con motivo del año 2003, y especialmente también con motivo de nuestro 15 aniversario, hemos elaborado una serie de actividades que hoy tenemos la suerte de cerrar con el Grupo Sanábulo. Comentaros del grupo que se iniciaron por el año 99, y entre ellos fueron un grupo amigo de antiguas formaciones musicales de renombre de aquí y de la ciudad de Jaén. En primer lugar, presentamos a Isidro Cabrera, la batería. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un aplauso! Alfonso Ibañez, bajista. Jesús Esteban, guitarrista. ¡Bien! 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 Y Paco Morales. ¡Bien! ¡Bien! Por último, comentaros que Sonábulo participaron en la octava edición... A ver, por favor. Sonábulo participó en la octava edición del Festival Internacional del Blu de Cazuna, con un gran éxito en el año 2001. Actualmente gira todo su repertorio en torno al Blu, con distintas versiones muy elaboradas que llegan al oyente, habiendo creado un club de aficionados al Blu, cuyo centro neurálgico se encuentra actualmente en la tabla de Alborrión, aquí en el año. Donde tuvieron una actuación estelar el pasado 9 de octubre. Muchas gracias y espero que disfrutéis todos de Sonábulo. Un aplauso. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!